y tengo dos juegos abiertos simultáneamente lo cierro un momentito os voy a enseñar que solo 5 minutillos y me decís que opináis solo hasta el chico de la ventana esto es un poco como el tutorial seleccionar voy voy ir muy rápido ya os lo digo ahora puede ser este el fin del hombre araña tengo que esperar unos segundos para poder sacar este intro porque no sé cómo la tecla no funciona a barrea con el clip y yo dando la gente durante este encargo se incidirá sobre el juego que está muy difícil no me deja correr hasta que llegue adelante ya lo sé pero Jonathan el código de barraje tiene en la cabeza que eso es porque está comprado me pasa una chica me viene y me hace pip y me dice ala contratado producto de carrefour oye pero eso caduca no si te lo meten en el ojete que pasa es que quería ver si no no le voy a dar a f1 no me deja más huevos que dar a f1 al escape eso se supone que son bueno 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 cuando empieza el battle royale ahí en el alcalde el código de barras este es el nuevo código que te han puesto para que no te cae lo que bueno bueno y está más mal hecho es decir la pega una patada de frente y no sé cómo pero se ha dado la vuelta al personaje entero para que va por aquí por aquí es que no se había podido a ver ha dicho ha dicho estilo rambo todos sabemos que rambo da la vuelta sobre sí mismo toda película hay cinco minutos de él dando vueltas sobre sí mismo mira te repiten el código de barras por si se te olvida si si pero hace ese tío que se muere anda se ha muerto pero bueno que spameo del código de barras eh me parece a mi feísimo madre mía loco que estás mirando la puesta de sol y de repente la palma tú te querés estáis viendo la estrategia ¿no? que está llevando Jonathan tirar pa'lante dar a un botón seguir pa'lante dar a otro botón y te pasa que jodas sin Jonathan pero el rambo no iba con pistola de silenciador el rambo iba con una puta china lego luego una miniguría oye pero este este la calva no tiene eso de rie mira ese tío le ha costado como que 20 segundos de darse cuenta que que su compañero le ha pifiado la pistola se acabará la bala con los dientes pero bueno bueno le meten un tío en la nuca y sigue pa'lante eh creo que está bien aún Jonathan creo que está mejor el fin man 2 directamente lo digo yo creo que esta mejor meternela en el papel de reciclaje eh este es el uno ah vale es el uno vale oye y aquí aquí que tecla es para los nuclear y creo que es control que me dice y es que me cambia de ropa lo estoy haciendo rápido lo que me hizo gracia este no me cae bien entonces vamos a hasta luego colega loco se come la valla de 15 verdad es que hasta jugando jonathan 10 han sido tirando cuerpos 5 ha sido dando botones y tirando para adelante no le mates al jardinero no hombre que si no 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 que mate al jardinero que se ponga el trajecillo es el sombrero cowboy es verdad donde esta el jardinero no te vayas no te vayas corre que va a avisar la policia al matarlo si 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 venga aqui venga aqui venga aqui quiero ser tu amigo por favor por favor no quiero llevarlo a un sitio aislado que piensa en cosas raras a ver lo siento no queria hacer eso bueno disfrazarse lo importante wow wow ahora haces loco se ha pasado el juego se ha pasado esto bueno esto es comético ni el fornite chaval madre mía es que os enseño como hago hay unas rampas y vamos se ha transformado eh estoy empezando a pensar que jonathan le gusta este juego por otras razones muy equivocadas eh dicen por el chat que esta super varon super varonil super varonil el macho mas macho creo que habia que a dar la kia y esa musica de fondo macho 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 vamos a ver te has ocupado de los guardias al hacerlo has recuperado algo de instinto te gusta mi cara tu primo de barra eeeeh quieres ser mi amigo ya tu humano arriba las manos tengo a tu primo como te muevas lo mato típicas cosas que pasan en el sur de estados unidos uy uy loco pero loco pero que pasa que tenemos ardenes con vestidos igual o que? hacer uniformes claro y todos llevan el mismo mostacho no te muevas madre mía madre mía es que todos te piezan en la escalera macho no se como se apaña claro eso es accidente laboral no? por lo menos? si por lo menos pero pero que maña la peña con tirarse por los barrancos pero a donde va eh hostia loco que se ha caido de verdad no a ver en la calle mentira no no pero pero bueno pero a lo mejor a ver no dramatizamos a lo mejor está vivo aún eh hay jonathan no salte jonathan tiene mucho por lo que vivir si yo ahora ya está ya está ahora escuchar eh silencio es verdad si si escucha 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 vamos que es una gran noticia vaya me alegro el día si gracias doctor si que bien quería activa palmarla si doctor debo tocar el deber de llamar pues si 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 que le lleva palma madre mía si yo creo que la llamada del examen de próstata es algo muy serio eh madre mía espero que el móvil se haya roto porque si no le va a salir un pico la llamada si si y el guarda de seguridad que no se entera pero no ahora me voy a poner un traje todo guapo a lo mejor ha acabado el torneo ahora el juego ya ha perdido muchísimo caché eh si es que esta manera de pasarte el juego es una pasada eh un tipo de barras si pues nada solo os quería enseñar como hackeo el chiringuito pipipan como que era como que era loco que estoy hackeando el conqueros ahí el torneo hackeado el torneo desde ahí si 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 mira eh pongo cuatro números que ya me sabía de bueno es que lo había memorizado en parvulitos ah eso no veo nada tío whataf como ha abierto si estaba en rojo whataf que chido lo he hackeado macho ese cristal es muy perturbador eh no se yo muy bien que efecto hace quítale la tarjeta de jefe loco que gasta mucho coge pescado si vete si lo en la boca ya bueno yo creo que la visión de los enemigos es maravillosa si bueno si es este me toco la cabeza ah no porque se me toco la cabeza cojo el poder de cojo el poder de del código de barras y me cargo a todo día cogete el traje de cocinera sin duda me están entrando ganas de comprarlo eh si ah vamos a ver has visto eh Iván ha cogido el poder del código antes de matar eso disimula eh mirad 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 que me ven no pasa nada me toco la carga el poder del código es eso mira mira le da la fuerza anda pero bueno pereira que pasa que te ha entrado un poco de envidia no? este increíble directo y ha dicho yo quiero también aquí es que quiero participar en este increíble juego la verdad tiene unos comentarios bastante realistas es que tu no lo entiendes wow chavales el Rambo no funciona tan bien como pensaba tú lo que estas viendo aquí es un gameplay interactivo o vamos directo interactivo pero no se si es peor el juego o que Jonathan ha muerto no se que es peor la verdad porque lo hice muy a saco pero yo si hago así es que el juego muy dificil eh mira 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 boom mira guau guau toma es que no hay mollera en el sombrero ese eh mira 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 pero que le pasa a este pero pobre pierna cojete detrás del cocinero si 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 yo eh eh que ahora soy un cocinero no soy un asesino eh no me dispare por favor es que como se lo crea yo creo que es un juego para desinstalarlo uff menos mal loco loco nooo yo no se mira yo no quiero decir nada pero no se hasta que punto sea efectivo apuntar con dos pistolas eh bueno ese hombre no tiene muy claro lo que quiere hacer ah bueno se ha muerto se ha muerto huevitos huevitos hay que no se levante y creo que ya esta no? mhm creo que queda mucho mas a mi me raya un poco una cosa porque hay veces que le pegas un tiro a la cabeza a la gente y sigue como si nada y otra que es un insta kill yo entiendo muy bien como va la hitbox es el matrix mira se que ni se han enterado la película se han cargado dos compañeros abajo y no se han enterado tengo pistolas con silenciador típico de videojuego muero un compañero delante suya y el sigue con normal y mi misión principal es darle a este botón para abrir las presiones para que si no está muy oscuro no? esa es toda tu misión y bueno a ver es que se supone que tengo que hacerlo para llamar la atención y despistarlos y robar la tarjeta claro porque claro es que disparar pegarle de tiro no se si que no dispara esta tarjeta y con esta tarjeta me tengo que pirar a no se a donde al código de barras si al código de barras macho bueno dos veces seguida venga la tercera confirmamos tercera dentro de poco wow osea que eh no 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 uy desbloquearás una técnica de asesinos allanamiento claro ese es el mayor de los problemas ahora mismo el allanamiento eh este espado pase uff si creo que si 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 para pasarse a este juego hay que meterse algo si no vale hay que esta muy encocado si pero mira es que no 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 encuentro nada es que no se salir de aqui macho se ha pasado el juego no sabe como salir del primer nivel ah mira mira ahi arriba no? si ahi arriba estaba escondido a la puerta y nada os queria enseñar que sencillo es pasaros este juego ya esta solo solo un nivel claro eso es el principio esto ya es bueno a ver me falta creo no se tengo que llegar a junta sigo el objetivo si pues es esto oh tercero tercero ya termino el juego o de la falta eh termino la primera fase por desgracia para todos nosotros esto si es si siempre tenemos la opción de salirnos del stream vale no esto hay que censurarlo eh bueno twitch bueno si hay muchas streamers de twitch que se ganan la vida con eso anda tampoco oye se ha cambiado de ropa el prota eh se ha puesto guapo para la ocasión es verdad es verdad y voy a dejar la mirada sexy le voy a dar mi código de par espera que oferta que si no lo ha dado si no lo ha dado cuanto dramatismo acaba de matar a 50 granjeros 50 cocineros que no tienen nada que hacer y con esa paga todo el drama le hizo el dos fueron a tu y y y y por el sitio ah vale vale no lo se es que el sitio por donde le ha pegado el tiro no hay sangre fascinante si si bueno si si no esta lo suficientemente muerta pero le ha dado 8 tiros por si acaso si me va a ser un zombie ah no esta viva pero ahí la pego un ratonazo eh y si os parece que estaba poco hackeao eh bueno no lo admití hack pero ahora aquí me dice eh que me decía me dice el agente 47 puede ocuparse de enemigos rápidamente y con gran precisión vale aquí como era eh control q y entonces hago 1 2 pito cabeza y aquí y vuelvo a dar aquí 1 2 3 cuando juego cuando juego juego por ti es maravilloso y esta es mi cara a 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